Música Música Esto que están escuchando es The Jack Rock and Blues La banda del Chino Ronconi Ahora yo les voy a explicar por qué El Chino Ronconi tiene una legítima aspiración llegar a tocar en los Estados Unidos ¿Por qué? Porque es un sueño que se lo quiero cumplir a mis hijos Es algo primero al principio fue un sueño personal y después cuando vi que mis hijos se convirtieron en colegas dije es lo que quiero lograr para ellos Lo mejor que más pueda hacer en vida es dejárselo a ellos y llegar a tocar en Estados Unidos Mi hijo el menor el colega mío Qué lindo ¿Qué se siente que los hijos sean colegas? No hay explicación ¿La tuviste a vos? Nunca No Es mi colega y mi jefe Es lo peor Bueno creo que calculo que el chico el más chico mío se va a convertir en jefe en cualquier momento de la banda así que es especial es algo diferente Gracias por ver el chico Gracias por ver el chico Chino Yo no sé cómo se hace pero creo que los amigos de las redes sociales nos pueden ayudar Vamos a empezar a romper las pelotas Sí Por todas las redes sociales para que The Jack pueda tocar en Estados Unidos Ojalá Dios quiera Pero hay que romper las pelotas Sí, sí, sí todo el tiempo Hay que romper las pelotas O sea En el buen sentido Méritos musicales sobran Sí, sí O sea Ustedes no tienen nada que pedirle a nadie Gracias Espectacular Yo realmente los quiero de corazón Gracias Ahora el tema es hay que difundir todo esto ¿Te parece? Sí, sí, sí hay que difundir hay que difundir porque arranqué con un sueño con la música que después cambió porque me quise lograr muchas cosas con la música después me di cuenta que el sueño había cambiado porque se habían convertido mis hijos en colegas en amigos y colegas y que ya está Lo que yo tenía pensado cambió totalmente y ahora la ruta va por otro lado lograr lo que más pueda en vida para dejárselo a ellos la ruta va por otro lado Chino, ¿y tu paso por Telefe? Oh, una locura, una locura Lo único que te puedo decir ¿Cómo repite las bolas para el tema? Independiente de eso Contame ¿Cómo se vive este paso por Telefe? Es rarísimo Es un mundo totalmente diferente La gente anda a mil por hora ahí adentro Imagínate que si vivimos hoy en día a mil Ellos de adentro viven diez veces más rápido que nosotros Es una locura Lo único que te puedo decir Que la gente obviamente no lo sabe Porque detrás de la pantalla Es que a nosotros nos han tratado muy bien Muy, muy bien a mí tanto como a mi hija Y que vivimos una experiencia totalmente distinta y linda Muy linda Pero si antes te veía un millón Ahora te ven diez millones Te conocen diez millones Sí, sí Eso es lo lindo Que salís a la calle y la gente te reconozca Creo que es el sueño de cualquiera Bueno, vos no pasás inadvertido con esa pregunta No, no, claro Es medio complicado olvidarse Si no, de corazón Hay que llegar a Estados Unidos Te lo digo en serio No, pero te lo digo en serio Muchas gracias Muchas gracias Y vamos a romper las bolas Vamos a romper las bolas En las redes sociales En las redes sociales Gracias Robert Mil gracias Gracias a todos 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 ¡Vamos! ¡El Chino Rancari! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!